Hola amigos, hola amigos, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Aquí estoy con Lara, que parece que se mueva aquí como Uhu, 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 está bailando breakdance Y estamos en Tomb Raider Estamos al lunes, un lunes Oye, los lunes pueden ser positivos si está Lara de por medio Así que no os preocupéis, que como Lara está Pues todo va genial, pues aquí estamos Saliendo del templo una vez hemos rescatado a Sam Sam se ha perdido, nosotros estamos intentando Eh, huir Vamos a decirlo así La visión anterior pues acabó en plena huida Porque claro, tampoco quería que duraran 25 horas Entonces bueno, pues aquí estamos con Lara Recogiendo restos que no tenemos Eh, esto tendría yo que Menudo borrazos ha metido Lara Lo siento Lara, en serio, es que te metes unos Porazos que, yo me río, vale Uhu, uhu, uhu Vale, voy, 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 voy Corre Sam, si, si, corre Vamos a ayudarle, vamos a intentar ir rápido Pero también recogiendo todas las piezas que podamos Porque lo necesitamos, quiero decir, no es por Yo que sé, porque yo soy mala persona Que también, eh, pero Vale, rompemos esto Y vamos a seguir Ya sé que no os gusta que use el arco Pero también lo tengo que usar de vez en cuando No llego Lo he matado ya Lo he matado Me cago en No le voy a dar nunca Oh, Dios No le estoy dando Me va a dar algo Hombre, hombre, claro que sé disparar Me hace una gracia ¡Sabe disparar! ¿Pero qué te esperaba, señor? Hombre, ya Vale A ver, vamos a recoger ahora sí cositas Ya sé que el Sam corre peligro y tal Pero bueno Ya es que los videojuegos, lo del tiempo Pues bueno, podemos tomárnoslo un poquito con calma Hay prisa Claro, esta no Pero tampoco hay tanto ¡Oh! En la cabeza, hombre, ya Vale ¡Uy, uy, 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 uy! Vale Voy a recoger todo esto ¿Ahora sí puedo subir? ¡Sí! ¡What the fuck! ¡Corre, Lara! ¡Hombre, ya! ¡Entra, entra, entra! ¡No! ¡No! ¡Uuuh! Me estoy poniendo muy nervioso ¡No me gusta ponerme nervioso! ¡Matémosle! ¡Hala! ¡Hombre, ya! ¡Uf! Es que hemos empezado el episodio O sea, de la forma más épica posible Quiero decir Si tendría que empezar Pues bueno, poco a poco ¿Sabes? La acción Bueno Tendría que irse incrementando A medida que pasa Pues todo Pero no Tomb Raider es Tomb Raider Tomb Raider es caña O nada ¡Hombre, ya! ¡De buena, señor! Madre mía Si es que no me dejan tranquilo O sea, ni un momento Me han dejado en todo el rato ¡Salta! ¿Me dejéis? ¡Malditos! Eso, volad Volad ¡Oh, Dios mío! Es que no me dejan Me he dicho un momento Para mí Para mirar mis armas Para revisar Que es lo que me falta Si no me dejan Vale, a ver Vale, sí, sí, sí Tú tranquilo Vale, muy bien Celo Muy bien Vamos bien Celo Muy bien Y un foco No me gustan los focos Necesito luz Necesitas luz Es que necesitas luz ¿Y si quito la luz? Oye Yo sí Tú dispara Yo tengo tiempo Si le quito La luz Y yo No sé qué estoy haciendo O sea Necesito luz Vale, pero si no llego a la luz ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Salta, Lara, salta! ¡Uh! Oye Es que hay gente Por todas partes Vamos, sube Sube, Lara Dejémonos Vale, sube Sube, sube He visto a alguien aquí antes Vale ¿Me están tirando agua? Oh, un momento Desde aquí llego, eh ¿Por qué no le doy al foco? A veces el foco ese es tan grande que no puedo romperlo Me parecía muy absurdo Pero bueno Quién sabe Cosas peores he visto ¡Lanzar granadas! ¡Mátalas! ¡No me despegaste más! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Lanzar granadas! ¡Oh! Gracias por las ideas Lanzar granadas Cuando... ¡Nada va a detenerme! ¡Nada va a detenerme! ¡Exacto! Esa Lara Esa Lara Ah, no Era Sam la que la hablaba ¡Lara! ¡Lara! ¡Sube, vamos! ¡Venga! Ve con Rod Yo iré luego Y no subáis al helicóptero Hazme caso Tienes que confiar en mí ¡Vete! Vale Lara lo sabe Lara sabe que si son un helicóptero Van a acabar muertos Porque Himiko O Hamiko O como se llame La diosa japonesa Que tiene presencia en este juego No lo va a permitir Porque no quiere escambiar De la isla Porque Matías Se la está intentando Volver a la vida O bueno Lo que quiera que esté haciéndose señor Por lo que van a acabar muertos Igual que lo acabó el piloto Y todo aquel que venga a buscarnos Y rescatarnos en este lugar Pues va a acabar muerto Porque es la maldición que hay aquí No porque yo lo quiera, eh Que también Porque así el juego es más largo, ¿sabes? Que a mí me gustan los juegos largos Eso sí O sea Este juego me está gustando mucho Sobre todo porque no es el típico juego Que todo el rato pasan cosas Para que se haga más largo Sino que Que tiene cierta relación Todo Wow, 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 wow No Ya empezamos Empezamos Por el señor Tocando las pelotas Tocando las pelotas Y quemándonos No No vas a conseguirlo No conmigo Salta Lara Ahí Muy bien Lara Vamos aprendiendo el juego Ya lo veis Lo que me gusta Es que cada vez tenemos más variedad Ahora el escoger Con qué queremos matar Además hay momentos Le hemos dicho a Sam Que no suba O sea Si sube Es que es tonta O eso O que no nos quiere hacer caso Oh, oh Vamos Lara No No Lara Lara Agárrate Vamos Lara Vamos Lara Vamos No, triángulo Triángulo No, me he equivocado Y le daba el cuadrado Lo siento Lara Vamos a correr Vamos a correr No, que no nos pegue No nos va a pegar ese señor Me caí yo Sí, creo que sí Me he caído Por tonto Vamos Lara Vamos Lara No, no, no Ah, vale, sí, sí Vale, me agarro Este señor Me quiere hacer mucha pupa Mucha pupa Mucha pupa Mucha pupa Mucha pupa Fuera Le damos Oh Eso tiene que doler bastante Creo yo, eh Vamos Lara Vale Vamos Ya me he vuelto a caer Oh Dios Helicóptero Dios No, 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 no Todo te van Pero el Rod Rod no estaba con Matías O algo Y le estaba indicando el camino O no sé cómo ha ido el tema Sube Escalator Ah, por aquí no Vale Es que a mí el Rod El viejo Me da mucha desconfianza A ver Salta Oh Sube Vamos, vamos Bien Lara Vale Sigue subiendo Muy bien Lara Tenemos que cambiar al atuendo Que muchos lo habéis comentado Así que Ahora después la cambiamos Le ponemos otra cosita A Lara Oh Eh, agárrate 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 Eh, vale Tatito, tito, tito, tito Salta Agárrate Sube Guau Que pico todo Uy, está quemando Vale Madre mía Es que Uh Vale Salta un poco Y ahí Uy, que se rompe Se rompe Cosa mía Salta Ahí Ole Salta Ahí No, no, no 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 Salta Vamos Vamos que se rompe Lara Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uh Muy bien Vamos Vamos No me hagas eso Que no podemos huir de aquí Oh Vamos Voy a saltar Vamos Vamos Vale Vamos Sí, sí, sí Ya te la he dado Me parece que está nervioso No Hay que aterrizar Hay que aterrizar O la tormenta va a derribarnos No podemos irnos No, 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 no La tormenta, la tormenta, la tormenta, la tormenta No podemos irnos sin ellos Hay que aterrizar Imposible No con este tiempo No podemos irnos sin ellos Joder Casi no lo logramos Pues vamos a morir Madre mía Con Lara Es que ¿Ves? Lara lo había dicho Esto se veía O sea, era algo que Se veía venir No era algo que no No sé Todo Todo lo sabíamos Incluido hasta yo Mira que no soy muy listo, eh Lara ¡Lara! 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 No toques ¡No! ¿Qué haces? ¡No! No hagas eso con Lara Vamos Lara ¡Vamos! Muy bien, nada. Muy bien. ¡Vamos! ¡Son ellos! ¿Y ese? ¡No! ¿Y no podéis haber sacado esa pistola cuando te estaban a punto de disparar? ¡No! ¡Roth! ¡Roth! No puedo hacer esto sin ti. Lo siento, Lara. Lo siento. Puedes hacerlo. Eres una Croft. Es que están muriendo todos. Madre mía. ¡No! 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 ¡Roth! ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa. Eso no es justo, Reyes. Es cierto. Siento haberlo dicho. Pero es que... ¡Roth! No sé qué vamos a hacer sin él. Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos. Ha muerto como un guerrero. Se merece una despedida. La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Pues te vas tu zona. Yo te aviso. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. ¿Crees que tu instinto es uno de tus defectos? Pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El gran Tullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. Sabes dónde estamos. Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. Vamos, que saque yo las castañas del fuego. Guárdala bien. No. 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 90%. ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto Laura. Puedes confiar más en él. Nadie sale. Las tormentas están relacionadas con el poder de la Reina del Sol. Eso es lo que nos impide ir. ¡Joje! Lara los. — Los he oído desde hace 50 años. Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas Bueno, eso no lo había pensado yo, pero... Una entrada secreta al río La lancha Voy a usarla para adentrarme en la isla E ir a la cámara ritual Pues te va a matar las reyes Hombre, lo de que las tormentas Las controla la regna del sol Es que no sea muy difícil de saber, eh Ya te lo digo, ya lo he entendido hasta yo A ver A ver, un momento, eh, Lara Permíteme un momento que quiero mejorar un poquito la pistola Porque la pistola es lo que peor llevo La precisión en disparos y el daño Desmierda el tiempo de recarga Sí, esto Me da muy bien porque el tiempo de recarga Es algo que nos suele hacer que moramos muchas veces Y yo creo que estaría bien tenerlo mejor La pistola esta es mejorada Si os fijáis es mucho más guapa Esto es porque como hemos ido encontrando piezas Y como también en la de otro Por allí no, no Hay una caja, la acabo de ver Ah, mira, yo estoy viendo aquí cosas brillar Mira, aquí hay piezas También he visto algo aquí Eh, ¿dónde estaba? He visto Míralo Esto de aquí A ver Una daga china, el abanico, el abanico del episodio anterior No acabamos de encontrar el tercero Siempre va a ser lo mismo Que siempre perdemos algo Hola He encontrado una seta Nani, 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 nani Nani, 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 nani Esto es sobre el día Todo tranquilo que yo me imagino que el camino debe ser recto A ver con mi arco Ya empezamos Mira, ¿quieres algo bueno? ¡Yuhuu! Vale, sí, ya veo que acabo de alertar a 24 personas como mínimo ¿Oh? ¿What? Ah, vale Ya veo yo que esto va a ser muy divertido Uno menos, uno menos Vale, vamos a recoger esto Ah, me acabo de desollar al perro sin saberlo ¿Hola? Yo no me estoy dando cuenta de quién me dispara, hombre ¡Uh! Que de peña por todas partes Que me dispara yo sin saberlo No me doy cuenta de quiénes son Ni dónde van Ni quiénes son Vale, ven, ven Perro, perro ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Me cago en Vale, he matado a alguien creo No sé si sea un perro o algo Una persona menos Creo que acabo de ver un perro ¡Me cago en! Sí, esto me pasa por haberla liado Si no hubiera tirado aquella granada No hubiera pasado nada de esto Porque como no hubiera llamado tanto la atención Y lo que pasa es que todo el mundo está pendiente De dónde salen los disparos De por qué hay tanto ruido por aquí Bueno, no es mal Yo también lo estaría, ¿eh? Quiero decirnos algo extraño Vale, echamos al animal No nos da nada Y ha caído dentro Perrito ¡Ay, me cago en! ¡Hombre, ya! ¡Dios, los perros! Es que me ponen ¡Uh! El perrito malo Me han dado un desafío caza menor Madre mía Y otros de mis desafíos deben ser de Tomb Raider Porque otra cosa Más de esto Más de esto ¿Y esto? ¿Para qué me sirve esto? O sea Mmm Que cosa más extraña ¡Oh, oh, oh! Vale, fuego Que no le he dado ¡Oh! Vamos a intentar acercarnos Es que yo desde lejos Soy ya Soy un poquito malo, ¿eh? Vale, a este señor le quedaba poco Vale Vamos a recoger esto Y poco a poco Que así vamos mejor Vamos a intentar ir Hacia donde están nuestros amigos Porque allí Es donde ¡Momento! Un momento, ¿eh? Que estoy pensando Estoy pensando Tenemos que ir a la guarida De no sé dónde Pero es que se me da un poquito de miedo, ¿eh? El tema Eh, una cosa, una cosa Vamos a cambiar el atuendo Que eso me lo habías dicho Vamos a ponerle Cazadora Vale A ver, ahora veremos qué tal Lara, no sigas, por favor Eh, no pasa nada, ¿vale? Intentaremos Ver qué es lo que pasa ¿Vale? El tema de la lógica y tal Pues eso ya lo iremos viendo Es que tú no te preocupes No te rayes Intenta Ya sé que no estoy leyendo Porque soy así de guay Pero sé que en los sitios estos Hay cosas interesantes Pasa que Si no sería un rollo para vosotros Si ya los episodios duran Lo suyo Porque estoy Yendo poco a poco Y para que intentamos entender todo Imaginaos si ya Me dedicara a leerlo todo Pero es que no puedo Ya os lo digo Pues si no es que sería un rollo La verdad Creo yo Creo yo, ¿eh? Hmm Uy Esto era así Acabo de hacer una cosa Que no tenía que hacer Pero bueno No sé por qué iba aquí Mmm Pero yo qué sé ¿Sabes? A ver qué nos encontramos Ah, vale Qué bien ¿Hola? Es que no sé Cómo he acabado aquí Me cago en Oh, 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 oh Yo Es que la estoy liando Demasiado Quiero decir Una cosa es El lío que monta ya ¡Uuuh! Cuidado a lo que me estás ligando En un momento A ver ¡No! ¡No! ¡Milla perro asqueroso! ¡Uuuh! Casco de perro ¿Dónde me dispara? A ver Esto así Que se caiga esto Vale Ahora leñe Porque aquí tiene que haber algo O yo qué sé Digo yo, ¿no? Si no, esto no estaría Vale ¿Dónde está el señor? Vale A ver Esto Ah, vale Mirad Vale Dispara Y lo colocamos Aquí Con esto ¡Uuuh! ¡Esquipcho! ¡Yuuh! ¡Ah! Dios del amor herboso Virgen santísima Del Pilar Emilio, Anacleta Bastifa Bastifa, sí Bastifa es un nombre ¿Qué sé? Me lo acabo de inventar ¿No puedo inventar Belobres ahora o qué? Mira, vamos a pasar, ¿vale? Vamos a dejar todo eso No sé dónde me llevaba, pero bueno, ya no lo vamos a saber más Y vamos a ir por la historia, vamos ¡Me cago en! Es que hay gente que la lía y luego estoy yo ¡Eso, eso! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Hala, es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que eres ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Pero tonto! ¡Tonto! ¡Eso es lo que eres! ¡Muy tonto! ¡Ay! ¡Celo! ¡Hala! ¡Hala, hombre! ¡Hobre! ¡Hobre, ya, pastar! ¿Ahora qué? ¡Os vais a pastar ya, hombre! ¡Yo! ¡Pero asqueroso! ¡Pero asqueroso! Ya veis que me va a matar el perro Me va a acabar matando el perro ¡Mira! ¡Que temidito! ¡Uff! ¡Con el perro asqueroso! ¡Ay, citas! ¡Citas! Vale Vamos a recoger todo lo que pueda llegar a haber tenido todo esto Y voy a... Esto era con esto Esto así Hacemos esto y rompemos la puerta con el arco Vale ¡Nanino, nino, nino! Vale ¿Y esto es un burro? ¡Un ciervo! ¡Ay, pobre ciervo, no! No entiendo esto ¡Ah, vale, vale! ¡Súbete! ¡Muy bien! ¡Oh, qué buena! ¡Por favor! Vale, sigamos Aquí hay restos Vale, soy... He subido a nivel Ah, vale Esto es esto Es que iba a recogerlo de al lado Pero bueno A recoger esto Mientras esto se cae Ahora recogemos esto Por aquí no hay nada, al parecer Vamos a seguir A ver con esto Creo yo No, no, no te tires, Lara No te... Vale Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Vale Esto... Estamos yendo hacia el tema de los guardianes De la tormenta No sé qué Porque ahí hay algo O sea que... Allí va a haber algo Digo yo Alguna pista Sobre lo que está pasando En esta isla Que sería lo... Lo esencial ¡Uh! ¡Que de murciégalos! ¡Que de murciégalos! Voy a por los murciégalos ¿O no? Por aquí Estoy en el sitio contrario Pero en el sitio contrario Tal vez hay... ¡Nada! ¡Yuhuu! Pues nada A volver por el sitio recto Como mínimo no estaba tan lejos Mira, ahí veo luz Tiene luz de linterna De alguien que está esperando Ah, no, no, no Vale, tiene... Es luz de superficie De aire libre ¡Oh! Mira ¡Qué bonito! Vale, pues vámonos Vámonos, Lara ¡Yuhuu! Perfecto ¿Lara, estás ahí? Sí Esta gente Eh... No sé si es que se aprovecha de mí O ellos no hacen nada Pero todo el rato Me están pidiendo cosas Porque como me echan la culpa a mí De que estamos aquí Se aprovechan Con ese pretexto De culpar a Lara O sea, no sé si me explico Porque, madre mía Todo el rato Le dan la culpa a ella Eh... Vale Voy a ir hasta ahí Ok Pues para ir hasta ahí Por aquí ¡Yuhuu! ¡Hala! O no ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que están dando las culpas A Lara de todo Y con ese pretexto Ellos no hacen nada Quiero decir Las herramientas tal Las reyes Quejándose tal Es que claro Estamos aquí por tu culpa Eh... No sé Los otros dos sí que Los chicos sí que le dan Digamos el apoyo Y le dicen Oye, que no pasa nada Ya se pasará No sé qué Pero... Yo que sí ¡Uh! ¡Ostras! Perdón No... No sabía que... Que no podía A ver Eh... Es que si tengo que llegar Hasta ahí abajo Como no me suba No sé ¿Dónde me tengo que subir? Lara Guíame Porque yo No tengo ni pisa Que si por mí fuera Yo estoy ahí abajo Pero ahí abajo Me imagino que no hay nada Hmm ¿Qué hago? ¿Bajo? No Es que yo creo que bajar No Tengo que subir ¿Dónde? ¿Aquí? Por ejemplo Mira Aquí cuando ahora dé la vuelta Subir ¿Ves? Amigo 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 Mira qué bonito Qué bonito El sol Ubicación actual El teleférico Oh Qué listo Si paso por aquí Me caigo No quiero probarlo Lara Lara ¿Me recibes? Alex me ha dicho Que estás de camino No tardaré mucho en llegar Tengo que contarte algo ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos De esta isla Algo nos retiene Debo volver al monasterio ¿Estás segura? Sí Sam De momento No se lo digas a nadie Voy a ayudar a Reyes A arreglar la lancha Y luego me adentraré En la isla Lara No sé yo si eso es muy Confía en mí Es la única manera De acuerdo Ten cuidado Ay madre mía Si es que Sin Lara ¿Qué haríamos? Bueno ¿Qué harían? Bueno nosotros Ya sabemos que nuestra vida No tendría ningún sentido Pero ellos aún menos Porque dependen de ella Por completo Madre mía Qué pasada ¿No? El tema de los teleféricos Y aquí a por qué Hay teleféricos O sea No, no, no En serio No No por favor Ya empezamos Ya empezamos Vamos Vamos Creo yo que Voy a tener que ir a hacer Algo de esto Es que era previsible Quiero decir No es nada del otro mundo Es algo que Lara Ya está acostumbrada Porque Digamos que le pasa A cada dos por tres Vale Creo que tengo que subir por aquí Me ha parecido Sí Celo Sí Celo Sí Ala Sube Qué bonito Qué belleza Y esto es como han llegado Hasta aquí tan rápido Digo yo O sea Si estoy tardando la vida Está muy tranquilo Sí, eso da mucho miedo La verdad Que está tan tranquilo todo ¡Salta! Mira lo tranquilo que está Ahora Eh, a ver Vale, va Ala, toma No Vamos A la cabeza A la cabeza ¡No! No, no, no No, no No voy a dejar Que tú acas Lo que ¿Qué hace? ¿Habéis visto Ese lo que ha hecho? Qué bueno Eh Oye, me estoy quemando Eh No Lo siento Lo siento Lara Lo siento Ven, ya que estaba muerto Ese asqueroso Pedorro Lo siento Lara Ahora voy a ir con más cuidado Perdóname Ahora Recargamos Vamos a seguir esperando A que esta gente Acabe de hacer Lo que ellos crean Que hacen Bien Que lógicamente No es así Voy a ir tirando bombas ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Toti, tot, tonto...? Tot, tonto Tot, tonto No, tío, ya empezamos con los tontos estos del bote Que se creen que saben lo que hacen ¡No! ¡Vigila! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡No! ¡No! No, no, no empecemos con esto ¡Oh, Dios! Uy, sí Me duele tanto haberlo matado ¿Hola? ¡Uh! ¡No te muevas! Vale Pero este tío es tonto Va a matar a todos, a todos O sea, no solo a él, sino ¡No te muevas! ¡No! ¡Qué tío más asqueroso! ¿Este tío qué hace? ¡Oh, Dios! ¡Los va a tirar! ¿Quién nos tira? ¡No, Lara! ¡Lara! ¡No! No voy a morir aquí No voy a morir así O sea, no Esta no es mi forma de morir ¡Oh, oh! ¡No! ¡Encárrate! Vale, muy bien Vale, muy bien, Lara ¿Vale? Muy buena ¡Naniano, nyano, nyano! ¡Naniano! ¡Naniano, nyano! ¡Naniano! ¡Naniano, nyano! ¡Naniano! ¡Naniano, nyano! Estás flipando, ¿eh? Con mi... Con mi forma de... ¡No! Ah, no, ya lo he hecho bien ¡Niano, niano! ¡Al agua! Ahí está Lara A tope ¡Vamos, Lara! ¡Al agua! Bueno, al agua, a la orilla Bueno, como mínimo hemos salido vivos Quiero decir, no me los paraba para nada El que conseguiéramos sobrevivir con todo el rollo Seguro que los demás han encontrado Un modo más sencillo de bajar No lo dudes Nos lo complicamos todo, Lara Madre mía, mía, ¿esto cómo está? Lara, está muy sucia Ah, no sé, esto no sé si es porque está puesta de cazadora O porque se han ensuciado mucho Por fin ¿Dónde se han metido? Pues yo qué sé, esta gente va mucho a esos rollos O sea que no sé qué decirte Playa de un naufragio Aquí es donde la primera vez Imagino, vale, tengo que ir para allá Sí, un momento, ¿eh? Poco a poco A mí no me pongas prisa Que yo hago lo que puedo Alá, un poquito más de restos Una boya Vale, 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 vale Pues vamos a ir hacia el sitio que nos indica Hacia el campamento que es aquel Digo yo que es donde estará la gente Mira cómo corre Es que Lara, la situación es muy triste Pero, ¿sabes, no? Tenemos que ponerle Música Porque si no es demasiado triste, ¿sabes? Nani, nani Nani, nani Nani, nani Una caja Eh, vale ¿Y esto? Vale, ábrete, sésamo Ábrete, sésamo Ábrete, so sésamo Perfecto Y aquí, ¿qué hay? Nada ¡Yujú! Ah, sí Un libro, que no quiero leerme Vale Pues vamos a ir hacia donde tengamos que ir ¡Ah, mira, los están aquí! Ahí está mi chica Lástima que Alex se haya perdido esto Sí ¿Dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para reyes Jonah, prueba el montacargas Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo Me alegro de que hayas venido, Lara ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas ¡No! ¡No! Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo ¿No tienen hambre? Yo pregunto Me han comido en todo el día Bueno, chicos, vamos a ver el vídeo por aquí De lunes No os preocupéis que pronto volverá Lara Croft a vuestras casas Así que, chicos, me despido por aquí Espero que os haya encantado este episodio Ha sido muy chulo Y mirad con qué vista nos despedimos Este mar es precioso Mirad que... En fin, yo flipo Nada, chicos, me despido por aquí Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta Y vuestros favoritos Podéis comentar qué os ha parecido Y recordad que próximamente Tendremos otro episodio de Lara Croft Si veo que os gusta mucho, pues el miércoles Y si veo que no, pues el... Cuidado, Sam Lo siento Lo siento Y sin olvidar